¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí un nuevo video comentado y en esta ocasión les quiero hablar de los dos eventos multijugadores que se llevarán a cabo en PlayStation 3 y en Xbox 360 en Grand Theft Auto 4 para ir reclutando gente e ir metiendo más gente al crew de GTA Invaders. Ya saben la temática, la temática es que vamos a estar haciendo algunas partidas de 7 de la noche hora de México a las 9 de la noche hora de México. Esto va a consistir en partidas a muerte y los que vayan quedando en primero pues yo los voy a ir anotando y los voy a ir metiendo al crew de GTA Invaders dependiendo de la consola. Así que bueno, de buena noticia es que ya tenemos a mi representante o mi mano derecha que me va a estar ayudando haciendo esas partidas en PlayStation 3. Su nombre es Edgar así que Edgar te agradezco muchísimo, te agradezco todo el apoyo que me estás brindando y espero que me lo sigas brindando todo a tu apoyo que estés muy activo en el crew de GTA Invaders. A parte les quiero mandar un gran saludo a todas las personas que participaron en ser mi mano derecha de PlayStation 3. Sus nombres son Edgar, Francisco, Ignacio, Tomás, Iván, Fernando, Jorge, José y Kevin. Les mando un fuerte abrazo, la verdad es que muchas gracias y espero que también haya sido una buena experiencia para ustedes. Tal vez no ganaste esta vez pero muchas gracias por participar en este proyecto. Así que para ya no hacer muy largo este video, los eventos multijugador se llevarán a cabo en Grand Theft Auto 4 en las dos consolas. Tanto en PlayStation 3 como en Xbox 360. Para participar lo único que tienen que hacer y esto es obligatorio es agregarme a mi en Xbox 360 y a Edgar en PlayStation 3. Que Edgar es el que va a hacer el evento y me va a pasar los nombres de las personas que vayan ganando. Una vez que ya nos hayan agregado nos mandan un mensaje con quiero participar y ya con eso basta. Eso es lo que tienen que hacer y obligatorio tienen que tener diadema para pues podernos comunicar con ustedes y tener una cuenta en Social Club. La verdad es que no es nada complicado hacértela, la puedes ir haciendo aquí abajo en la descripción, te dejo el link. Y ya que la tengas pues participas, ¿por qué pide una cuenta obligatoria de Social Club? Pues porque si tú llegas a ganar en una de esas partidas por Social Club será que yo te voy a invitar a mi crew. Nada más ya son las cosas que tienen que hacer, a mí me agregas en Xbox 360 y a Edgar lo agregas en PlayStation 3. Y eso es todo, el evento se llevará a cabo este viernes 27 a las 7 de la noche hora de México DF hasta las 9 de la noche hora de México DF. Aquí abajo te dejo un link a una página donde puedes cambiar el horario por si tienes alguna duda de qué hora será en tu país 7pm hora de México allá en tu país. Nada más eso es todo, les recomendaría a las personas que van a participar en los eventos. Que me sigan en mis redes sociales, ya sea Facebook o Twitter, ya que si hay algún problema y que yo no tenga su nombre o algo así me pueden pues mandar un mensaje y decirme No, pues es que tú no me agregaste, tú no me metiste al crew o tal, pero soy tal y me pasas tu gamer bajo tu ID de PlayStation 3. Y así es más fácil que yo te ubique y que platique contigo un poco y que vea que en realidad eres tú. Y pues nada más eso es todo, te agradecería que me dejes tu like y que lo compartas con tus amigos para que cada día seamos más en GTA Invaders. Al igual que si tú no lo has hecho pues no olvides suscribirte aquí abajo en el botón de suscribirse y seguirme en mis redes sociales ya saben que se las dejo aquí abajo en la descripción y van a aparecer aquí en la pantalla. Y pues nada nos vemos en un siguiente video, adiós.